Como siempre, todas las mañanas haciendo trabajos de mantenimiento, no es cierto, propiamente dicho, para ya recibir a la gente, no es cierto, que generalmente está acudiendo a la tarde. Pero bueno, nosotros tenemos habilitado ya desde el día sábado 15 de noviembre el natatorio y está funcionando de lunes a lunes con el horario a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas los días de semana y los sábados y domingos, digamos, como por este primer periodo hasta que terminan las clases, está funcionando con atención al público, como me refiero, desde las 10 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde, digamos. Así que, como verán todos los días manteniendo, bueno, estos días no nos estuvo acompañando mucho el tiempo, pero aún así tenemos una buena participación de la gente que está acudiendo a este natatorio, no es cierto, a hacer su actividad de recreación. Una de las consultas que recibimos constantemente en primer plano es acerca de la escuelita de natación. ¿Nos podés comentar cómo se viene trabajando desde la dirección de deportes para implementar otra vez la escuelita? Sí, ya estamos, digamos, en el proceso de inscripción. El día de mañana empiezan las clases propiamente dichas, así que aprovecho para informar a la gente. Y bueno, de todas maneras se van a ir constituyendo los grupos, no es cierto, de acuerdo a cómo se van inscribiendo las cantidades, pero la idea es nuevamente incorporar los grupos desde los más chiquititos hasta los adultos. Digamos, la edad que comprende la escuela de natación municipal va a ser desde los 6 años en adelante, sin límite de edad, digamos, en cuanto a los adultos, digamos, en este caso, no es cierto. Vamos a trabajar durante la tarde, por este momento, hasta el periodo que terminan las clases con los chicos. Y a partir de las 19 horas, justamente, vamos a trabajar con los chicos mayores de 13 años y el grupo de adultos propiamente dicho. Así que esto se va a regularizar una vez que finalice el periodo lectivo, digamos, escolar. Se va a regularizar, los chicos van a tener clases durante la mañana y los adolescentes y adultos seguirán en horarios, digamos, de tarde, noche. Más o menos, para informar un poco más a la gente, ¿quién va a ser el responsable de la escuelita? ¿Quién nos va a enseñar, digamos, a nadar en este sentido? Sí, bueno, el responsable de este año va a ser Janina López, la profesora. Y, bueno, tiene el auxiliar y, bueno, todo el respaldo de toda la gente de acá de la dirección. ¿Viste? Así que, como te digo, ya están abiertas las inscripciones. Queremos arrancar el día de mañana ya con los que ya están encriptos. Pero siguen abiertas las inscripciones para que se vayan conformando los grupos correspondientes, ¿no es cierto?, en todas las edades. Así que esperemos que vengan. Por eso justamente estamos arrancando lo más antes posible, como para que podamos hacer, digamos, una mayor profundización en cuanto al aprendizaje, digamos, porque la escuelita va a durar desde ahora hasta que finalice la temporada, digamos. ¿Cómo se planifican las acciones, por ejemplo, dentro de la dirección de deportes para lo que va a ser la colonia de vacaciones de niños? ¿En qué época más o menos se van a empezar las incorporaciones, digamos, las inscripciones y para que la gente ya se vaya informando acerca de cómo va a funcionar este año? Sí, bueno, es un programa fijo ya que, como todos los años, estaremos arrancando con la colonia de vacaciones a partir de entre el 10 y el 15 de enero, que es generalmente cuando iniciamos y esta colonia siempre tiene una duración de 20 a 25 días, ¿sí? O sea, iniciamos en esa fecha y estamos terminados a mediados de febrero, que son justamente las épocas donde empiezan las mesas de exámenes, cuando los chicos ya están empezando a prepararse para ir a la escuela. Así que nuevamente vamos a alargar las inscripciones los primeros días de enero y para empezar, como te digo, más o menos en esa fecha, entre el 10 y el 15 de febrero, bueno, y ahí vamos complementando un poquito, ¿no es cierto?, con la escuela de natación, ya alargamos la colonia de vacaciones, también ya estamos haciendo todos los papeles pertinentes para hacer nuevamente la colonia de vacaciones para los adultos mayores, ¿no es cierto?, con este convenio del PAMI que ya lo renovamos nuevamente, así que estamos presentando todos los requisitos, digamos, los papeles que son fundamentales para también tratar de alargar lo más pronto posible con esta colonia de vacaciones. Y bueno, es un trabajo arduo, ¿no es cierto?, en el cual se viene haciendo en el verano, en el cual centralizamos un poco toda la acción acá en el natatorio, en los espacios que son cercanos al natatorio. Y como siempre, precios totalmente promocionables, hacemos descuentos para las instituciones, tenemos precios totalmente accesibles para cuando son el pago de mensual, ¿no es cierto?, ya sea en forma individual o en forma de grupo familiar, así que a la expectativa, ya también estamos recibiendo a partir de la semana a los chicos que quieren, digamos, entrenar o prepararse para entrar a las fuerzas vivas, hay chicos que quieren entrar a la Armada para el año, hay otros que ya tienen cita para la Gendarmería, que ya tienen abierto el espacio como para que puedan empezar a practicar y puedan llegar así también, como así también todos aquellos que están estudiando educación física, que ya empiezan a venir en esta semana también para poder prepararse, para rendir las materias pertinentes en su instituto correspondiente. Recapitulemos entonces, mañana comienzan las clases de la escuelita de natación y además tenemos los proyectos de que se van a ir largando en lo que progresa el verano para la colonia de la tercera edad y la colonia de vacaciones de los chicos. Muchísimas gracias Juanjo y algún aviso que tengas que darnos, actualizá las inscripciones, ¿van a continuar mañana o siguen hasta el día de hoy? No, no, las inscripciones continúan, a medida que se van conformando los grupos, vamos a ir de momento, las clases van a ser a partir de las horas 18, los martes y jueves, pero bueno, a medida que se vayan conformando los grupos, vamos a ir ocupando quizás los lunes y miércoles también, así que la idea es brindar este servicio a la comunidad de enseñanza y que todos lo puedan aprovechar, son precios totalmente accesibles, así que para mayores informes, inscripción, pueden hacerlo acá en el natatorio municipal, ya sea en horario de la mañana o en horario de la tarde, como les dije, estamos nosotros desde las 8 de la mañana acá hasta las horas 19, hay personal que pueden hacer cualquier tipo, pueden recabar cualquier tipo de informe o hasta inscribir a los chicos, bueno, y mañana arrancamos ya con lo que es la escuelita de natación.